El tema que es la pasión que transmite, la competencia que se genera en querer el otro equipo estar a la par que de este club, entonces es muy importante, genera mucha adrenalina, mucha competencia, el querer ganarles y siempre pasar por la encima, siempre está en este tipo de partidos, especialmente en este clásico y bueno, lo único que yo disfruto de este momento son que tengo la oportunidad de vivir este tipo de partidos que tienen mucha intensidad y que tienen mucho prestigio. Buenos días, acá Andrea García del Informador. Justamente ayer Edgar Saldívar hizo una declaración bastante polémica diciendo que él como canterano de Atlas ya había tenido dos títulos en comparación de ustedes, de algunos canteranos de Chivas, que no habían tenido la oportunidad de ganar títulos. ¿Hay alguna respuesta hacia Edgar y Saldívar o algo que tú quisieras agregar en cuanto a este tema? No lo conozco, no sé quién sea, especialmente esta palabra no me gusta que la pongan con nosotros porque creo que no somos favoritos, nunca lo hemos sido en ningún partido y nunca lo tomamos así, tampoco nos sentimos más que el rival y sé que tenemos tiempo ya trabajando de una manera y mostrando un fútbol donde creo que hemos mostrado superioridad en algunos momentos del partido sobre algunos equipos importantes, pero en tema de favoritos creo que no lo somos, creo que no lo somos y mucho menos en estos partidos donde se juega con mucha pasión, lo acabo de decir, donde se juega más que tres puntos, entonces no importa cómo esté el equipo, si uno está más arriba y si el otro está más abajo, pase lo que pase, creo que en estos partidos no hay favoritos. Bueno, en realidad creo que cada zona del equipo, como línea defensiva, mediocampistas y delantera, hemos tratado de mejorar y de entendernos dentro del campo para saber cómo se mueve mi compañero y cómo puedo ayudarle a que marque o a que se vea mejor el equipo o a defender o tanto como atacar. Entonces nosotros como mediocampistas que estamos teniendo la oportunidad de jugar, que nos está dando la confianza del director técnico, lo único que mostramos o intentamos es ayudarnos dentro del campo y ver cómo podemos solucionar cosas del equipo, porque hay muchas cosas que se tienen que solucionar y lo que lo tienen que solucionar somos nosotros y tomamos ese rol importante donde queremos ayudar al equipo. Sé que a veces nosotros como mediocampistas no metemos goles, no se nota tanto nuestro trabajo, pero nosotros quedamos satisfechos porque creo que lo más importante para nosotros tres, ahorita estamos jugando nosotros, pero te aseguro que si le preguntas a Gove, a Dani, a Pocho, te van a decir lo mismo, que lo más importante es que gane el equipo y al funcionamiento le ha ayudado muchísimo nuestro trabajo. Entonces nosotros estamos muy tranquilos, muy satisfechos, al técnico le está gustando lo que hacemos y creo que cada fin de semana nos demuestra él que confía en nosotros y que nos está dando la oportunidad y eso es lo más importante para nosotros, que el equipo sienta que con nosotros está seguro. Ha habido mucho ruido por fuera y obviamente nosotros seguimos enfocados en lo nuestro, en estar tranquilos, nosotros venimos haciendo las cosas bien como equipo de todo el momento, desde que subí a primera división hasta el día de hoy nunca había tenido un equipo así, nunca había estado un equipo tan unido y tan concentrado en querer ser campeón, en querer lograr cosas importantes en este club, la verdad que nunca lo había sentido y hasta el día de hoy estoy muy agradecido porque este equipo, especialmente este equipo al que creo que se le exige muchísimo, que está muy bien y que tampoco se espera nada, creo que nosotros por dentro estamos muy agradecidos por lo que hemos formado, por lo que nos ha costado y más que nada por tener esa regularidad, la regularidad de competir a cualquier equipo y de estar e intentar pasarles por encima y creo que así ha sido, la realidad es que no hemos metido gol y es lo que siempre nos ha faltado, pero como equipo estamos muy tranquilos porque trabajamos todos los días y nos esforzamos al máximo por querer ser campeones y que a pesar del ruido que va a haber afuera porque siempre hay, tratar de estar tranquilos y enfocarnos en lo que es lo de nosotros, simplemente el campo de fútbol y creo que lo hemos demostrado, a pesar del ruido que hay afuera no se ha movido nada dentro del campo. Yo creo que en tema de alineación y quién va a jugar o quién no va a jugar, la verdad eso no me toca a mí, es un tema que no me meto y que no me gusta decir o hablar de mis compañeros porque yo no me siento seguro para jugar el sábado y nunca me he sentido seguro, mi lugar me lo gano todos los días y eso es lo que a mí me mantiene y me hace trabajar todos los días. Entonces creo que la alineación ya decidirá el técnico, a quien pone y lo único que yo sé y estoy seguro es que a quien ponga se va a ver la misma dinámica, la misma intensidad, con la misma identidad de juego, entonces eso para mí me deja muy tranquilo, no importa si no juegue yo, si no juegue la hormiga, si no juegue Javier, creo que lo más importante es el funcionamiento y eso no se ha perdido. En realidad creo que es un tema también que a mí no me incumbe y que no sé nada hasta el día de hoy, que es un tema que solamente por fuera y por redes sociales he leído y que no sé si vaya a pasar o no, no sé qué pase, la verdad es que no sé qué pase, lo único que nosotros, como ayer lo dijo el Pollo, confiamos en él y creo que él ha confiado en nosotros y eso es lo que le hemos respondido a él y yo creo que eso es lo más importante nosotros como equipo, que lo hemos respondido y él nos ha respondido, entonces nosotros estamos muy tranquilos, estamos muy seguros de lo que tenemos aquí adentro y eso es lo más importante, el mensaje de querer ser protagonistas, de querer ganar el partido y de pasarle por encima al rival. Pero en esta parte creo que este partido puedo, no asegurar, pero sí sentir que el equipo va a estar todavía más de concentrado de lo que nos pasó en el último partido, donde tuvimos una distracción y se nos fueron tres puntos importantes. Entonces, la verdad que ahora lo único que yo puedo decirle a la afición es que va a haber otro equipo con otra mentalidad, todavía más de lo que ya vine viendo y con unas ganas de querer ganar el partido y de estar en liguilla, estar en los primeros lugares.